Esta feria cambia tu luz y luce unas bonitas gafas de sol de la óptica Spasaber en Marbella. Más de 1.500 modelos diferentes de hombres, mujeres, niños, gafas especiales, lentes de contacto... Además, te ofrecen un examen visual gratuito. Spasaber se preocupa por tu salud ocular. Estamos en la avenida Ricardo Soriano, número 12, Marbella, teléfono 952-863322. Aprovecha nuestra oferta de 2x1 desde 59€, promoción especial por el décimo aniversario en España. Spasaber les desea una feliz feria.